En la época virreinal, se les pagaba a los carceleros para que no torturaran a los reos. Debido a su origen, los mulatos no eran aptos para cargos de impartición de justicia, y los que comercializaban con la plata solo podían venderla a España, sin embargo, se vendía a Inglaterra y Francia, ya que sus precios eran mejores. Todas estas prácticas de corrupción han sido estudiadas por Christopher Rosenmuller, quien se encuentra estudiando en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, gracias a la beca Fulbright Specials Program. Hay esta idea que los españoles trajeron la corrupción. Yo tengo un poquito una sospecha que en la época prehispánica ya había formas de corrupción también. Igual en todos los imperios atlánticos, o sea, en el Sacro Imperio, en Francia, había formas de corrupción. Aquí en la Nueva España era, creo yo, bastante parecido. Eso me interesaba mucho, o sea, verlo un poco en un marco atlántico. En esta investigación, la cual lleva por título La Corrupción de Abajo, carceleros, escribanos y abogados en la Nueva España, se da cuenta de que el compadrasgo era una práctica muy frecuente y aceptada. Hoy vemos todavía, creo, en México y en otros países que, por ejemplo, políticos o oficiales consiguen plazas o oficios para sus familiares, ¿no? Y creo hoy es, generalmente se lo ve como corrupción, a veces quizás es una cuestión de impunidad. Pero en México en el siglo XVIII, como en casi todos los imperios atlánticos, eso era visto bastante normal. Y había varias razones. Una es que se veía esto como una forma de piedad filial, una obligación casi religiosa de conseguir plazas para los amigos y la familia. Y también había la convicción que si tú consigues una plaza para un sobrino o un primo, van a ser leal contigo. En los documentos consultados también consta que 13 de los 19 jueces y sus oficiales fueron consignados por actos de corrupción. Me parece que hay formas arraigadas de corrupción en México. Pero igual a mí parece que la historia muestra que en otros países han hecho avances en contra de la corrupción. Y yo creo que hasta cierto punto todos los países pueden aprender de estos avances. Igual Europa puede aprender de México o Estados Unidos. Christopher Rosenmüller publicará a través de la UNAM y el Instituto Mora su investigación y espera que este texto académico pueda ser dado a conocer a un mayor número de lectores. Noticias 22, Alberto Aranda.